Muy buenos días amigos televidentes, bienvenidos a EnFamilia en este martes maravilloso, el sol está reluciente, usted me imagino ya está en las actividades diarias de casa, así que le invito a que se siente un momentito con una taza de café porque tenemos información de calidad, sobre todo para todos aquellos emprendimientos, queremos que crezca como la espuma, que esté vigente en redes sociales. Hoy en día la tecnología debe ser nuestro mejor aliado, vamos a perder ese miedo y por eso el día de hoy tenemos una invitada espectacular que nos va a ayudar a ser un poco más amigable con la tecnología, pero sobre todo va a brindarnos herramientas adecuadas para poder crecer ese negocio y ese emprendimiento. Vamos a hablar con Katia Aman, consultora de marketing digital, cómo digitalizar nuestro negocio en esta mañana. ¿Cómo estás Katia? Bienvenida EnFamilia. Hola, ¿qué tal Tati? Qué gusto, encantada de estar aquí en familia y poder compartir y empoderar a todos los negocios, a todos aquellos emprendimientos que hoy por hoy es obligado que estén en el mundo digital, que estén en las redes sociales, que puedan crear su página web, de eso vamos a hablar el día de hoy. Perfecto, ¿cómo digitalizamos nuestro negocio mi querida Katia? Bueno, el proceso de digitalización va a depender de cada empresa, no es un proceso realmente muy fácil, tampoco es que sea complicado, pero se necesita mucha planificación, hay que organizar un poco las ideas, hay que de todo el portafolio de productos, hacer una prueba, ir testeando para ir viendo cómo va reaccionando la audiencia en el mundo digital. Entonces, arrancar primero con una estrategia de negocios y marketing digital, entendiendo primero el negocio para luego implementar diferentes estrategias de marketing digital alineadas a ese negocio será una de las pautas principales a hacer. Dentro de esta estrategia, pues, hay cuatro pasos, el análisis, un diagnóstico, implementar la estrategia y luego entrar a un plan de acción y con metodologías ágiles, pues, hacer que este círculo sea lo más corto posible y estar en un círculo de mejora continua. Perfecto, esto nos va a permitir a nosotros estar latentes en cuanto a las redes sociales, en cuanto a las plataformas que hoy en día, pues, es el canal que nosotros tenemos para poder ofrecer nuestro producto y cómo ir canalizando nuestro negocio. Digamos que en este momento, por ejemplo, el día de hoy nos acompaña Montana Deming, que antes hacía jeans y ahora, pues, ha cambiado, ¿verdad? Y está haciendo otro tipo de cosas. ¿Cómo nosotros potencializar ese negocio a través de las plataformas? Bueno, lo que tú mencionas es importante, ¿no? Ahora todos los negocios tienen que girar un poco, ver en base a sus fortalezas, por ejemplo, del señor que estamos hablando, que de pronto tiene ya montada su maquinaria para elaborar prendas y que de pronto ahora los jeans, bueno, siempre se va a ocupar, pero ahora se necesita más productos de bioseguridad. Está bien. Ahora, ¿cómo los lanzamos en el tema digital? Es importante ir siempre a hacer un testeo. Primero, identificar este nuevo producto que estoy sacando o este producto existente a través del mundo digital a qué nicho de mercado específico va. ¿Cuál es ese nicho de mercado al cual yo le hablo? ¿Son hombres? ¿De qué edad? ¿Qué tendencias tienen? ¿Qué escuchan? ¿Qué ven? ¿Qué aspiraciones? ¿Qué dolores? Todo esto es súper importante porque en base a eso yo voy a generar la comunicación que se va a presentar en los medios sociales. Y claro, bien está apalancarse en las redes sociales, pero cada negocio que quiera realmente crecer de manera sostenida digitalmente, yo siempre recomiendo la creación de su propio sitio web. Perfecto. Entonces, de eso también es importante nosotros tener en cuenta porque muchas veces a la plataforma que nosotros nos regimos es Facebook, Instagram y nada más. Entonces, no tenemos ese conocimiento de esta página web. ¿Cuáles son las estrategias que la página web utiliza, que tiene? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los pros en cuanto a las otras plataformas? Hay que entender varias cosas que tú has mencionado, mi querida Tati, y es que la página web como tal es tu negocio, es tu casa, es como cuando tú montas y haciendo una similitud con aquellos negocios físicos, tú montas tu local, tu tienda, pues tú tienes pleno control de ver qué pasa ahí, cómo lo creces, cómo lo decoras, cómo invitas a la gente a que te visite. De lo mismo hacemos en la parte digital, de la misma forma. Por eso es importante que nos apalanquemos, y esta es una estrategia muy importante, que nos apalanquemos en todas las redes sociales, ya vamos a ver en cuáles será mejor, en cuáles no, pero que lleven tráfico a tu web. Esto es súper importante. Después, bueno, puede ser con contenido orgánico o con campañas pagadas que también echa una buena segmentación, puedes llevar a que tu web comience a tener tráfico. Y ahí vas a poder plantear de manera práctica, sencilla, cuál es tu propuesta de valor, cuál es ese portafolio de servicios, de productos que están dentro de la web, que es sumamente importante que sea lo más lógico posible. Y aquí hablamos también de algo que se llama el user experience, la experiencia del usuario que entra a la web y que no se pierda. Hay muchas webs que tienen muchos botones o que de una te invitan a nuevamente irte a las páginas web. Esto es un error. Lo importante es que en la home o en aquella página de aterrizaje donde tú coloques la información, sea lo más sencilla posible. Incluso hacer esta prueba, que un niño pequeño que tú le introduzcas a la web, que te diga, bueno, qué entiende cuando ve la web. Esto quiere decir que la web está realmente, si es que este niño entiende, quiere decir que la web está bien planteada y que cualquier persona va a poder entender esa propuesta que tú estás lanzando. Cuando estás vendiendo un e-commerce, por ejemplo, productos o estás vendiendo tu marca personal, un portafolio de servicios, esto tiene que estar realmente sumamente claro dentro de la página web. Perfecto, nos quedó clarísimo. Entonces es importante, ¿no? Esto sería como nuestro book de presentación, la página web, como tú lo mencionas, de esa casa. Pero sobre todo la información, todo vas a encontrar ahí que sea amigable, que tú puedas ingresar, que tú puedas ver, que no sea muy difícil. Muchas veces, como dicen, mientras menos, también es más. La información que sea correcta, veraz y que sea la indicada. Mencionaste las redes sociales y las plataformas, cuáles sí y cuáles no. ¿Qué pasa con Instagram? ¿Qué pasa con WhatsApp Business? ¿Qué pasa con Facebook? ¿Qué pasa con los influencers? ¿Eso también se puede sumar todo esto al negocio? Sí, por supuesto que sí. Vamos primero con las redes sociales, después vamos con el tema de los influencers. Las redes sociales hay que hacerse aquí, todos los negocios, hacerse una pregunta. Mi empresa es B2C, es decir, es una empresa cuyo cliente es consumidor final, pues las redes sociales que te vienen bien, aquí es Facebook, Instagram, incluso TikTok comienza a resplandecer. Y si es que eres una empresa B2B, es decir, que tu consumidor, que tu cliente es otra empresa, entonces posiblemente LinkedIn sea una de las redes sociales que necesitas trabajar de manera profesional. Esto por un lado hablando de las redes sociales, ¿no? Y si vamos al segmento de lo que es el marketing de influencer que ahora cada vez tiene mayor impacto, es importante que si buscas a un influencer, a aquella persona que tiene ya una comunidad, que tiene seguidores, y estos seguidores, esta audiencia de este influencer está alineada o es la misma a la cual tú quieres llegar con tu producto o servicio, pues ahí empata, ¿no? Entonces ahí habría que, esto habla también, o sea, podríamos hablar todo un programa sobre esto, pero debería haber esta empatía primero y luego pues hacer un canje o proponerle que él de manera muy sutil promocione tus productos, porque, ojo, hay que tomar en cuenta una cosa, siempre en las redes sociales a la gente ya no le gusta que le vendan, tiene ceguera visual, si ve banners, si ve publicidad de que le estás vendiendo, automáticamente no lo ve, pero si de manera natural, por ejemplo, el influencer menciona que está utilizando de pronto el producto, que ve los beneficios, que de pronto si es una camiseta hablando del señor de la ropa, está puesta la ropa el señor y viene, pues eso ayuda muchísimo para que la gente sea atraída por ese nuevo producto, o ese nuevo servicio que el influencer está en esta ocasión promocionando de la marca, ¿no? Claro que sí, nada mejor que se hable a través de la experiencia, yo creo que es el mejor marketing el que habla, el que habla a través de una experiencia, ¿verdad? Sin embargo, esto lo llamaríamos como el plan de acción, todo este tipo de cosas que acabamos de mencionar, ¿o cuál sería el plan de acción? Sí, efectivamente, ya estar en el plan de acción quiere decir que tú antes, por ejemplo, regresando un poquito, hiciste un análisis del mercado, de la competencia, de tu cliente, después vas al diagnóstico que es aquella fase donde tú ves si es que vas a poder lanzar este proyecto en medios digitales, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Qué fortalezas tienes? ¿Tienes alguien que te maneja en las redes sociales o no? ¿O puedes aliarte con alguien que sí lo haga? ¿O puedes contratar a alguien? Esto es importante. ¿Cuáles son tus fortalezas? Esto es importantísimo hacerlo. Luego vamos al tema de la implementación de la estrategia de negocio, que hay varias estrategias de enfoque, de diferenciación, donde yo posiblemente en un nicho muy grande me enfoco en algo pequeño y de todo mi portafolio de servicios, identifico que si tengo 20, los cuales 3 son los que más brillan, me enfoco en eso, ahí estamos organizando un poco la estrategia del negocio. Y ahí sí, una vez identificada la estrategia de negocio, pues lanzo aquellas estrategias de marketing, que como hemos visto posiblemente sea montar mi página web muy ligera para que estén las primeras posiciones de Google, cómo implemento un marketing de influencia, porque encontré dentro de mi nicho un influencer que me puede ayudar a promocionar y llegar a esta audiencia que yo no llego y él va a llegar de manera natural, o cómo manejo las redes sociales a través de Incomunity, ya son justamente aquellas estrategias de marketing alineadas al negocio y que entramos ya al plan de acción. Perfecto, muy bien, yo creo que hoy en día todos los ecuatorianos nos estamos reinventando, todos queremos ser emprendedores, sin embargo son puntos estratégicos específicos que van a ayudar a que esto tome cuerpo y que sea un éxito. ¿Qué pasa así rapidísimo que yo creo que a todos muchas veces nos paraliza? Y es la competencia, ¿cómo nosotros poder diferenciar de esa competencia? Porque, por ejemplo, el día de hoy quiero hacer mascarillas, pero hoy en día en el mercado hay un sinnúmero de mascarillas, entonces ¿cómo puedo tener ese agente diferenciador? Qué buena pregunta mi querida Tati, efectivamente cuando hay mucha competencia lo importante es no ir a una guerra de precios porque ahí se canibaliza, se daña el mercado, es complicado y nadie gana. Lo importante es que aquí nos diferenciemos, si estamos hablando del tema de mascarillas, pues bueno, yo me voy a diferenciar en hacer un tipo de mascarillas para la familia, por ejemplo, donde doy un paquete, me invento para adulto y para niño con algún tema especial que sea fácil de lavar o que tenga algún color que sea cómodo, que sea de algodón, en fin, cualquier tipo de característica que yo indique, por esto es importante que yo analice bien a mi nicho de mercado y no quiera atender a todo el mercado, sino a un nicho en específico, esto va a ser una de las claves para que yo enfoque mi estrategia y en vez de atacar a tantos, ataco a un grupo especial, a este grupo yo ya conozco cuáles son sus debilidades, qué es lo que aspira, qué es lo que quiere, por ejemplo, el tema de una familia, pues querrá que cuando salga toda la familia todo el mundo esté protegido y no quiere que los niños estén con una mascarilla gigante, que le tape la cara, sino con una mascarilla pequeña. En fin, esto como por poner un ejemplo, cada negocio debería aquí ver dentro de su portafolio de servicios a qué nicho en particular ataca y con esto hace la diferenciación y no vamos por guerra de precios. Muy bien, mi querida Katia, muy buena información para todos nosotros, para todos aquellos emprendedores. Queremos esa asesoría, no sé si tú brindas cursos, tienes una página en la cual nosotros te podemos seguir y mirar toda esta información maravillosa. Sí, claro que sí, un placer estar aquí nuevamente, gracias Tati por la oportunidad. Me pueden buscar dentro de katiaaman.com, es mi página web, ahí van a poder ver todas las redes sociales. Tenemos un video podcast que sacamos igual todos los días de lunes a viernes con contenido gratuito que nos pueden escuchar en Spotify o en YouTube también. Una academia para aquellas personas que de pronto no tengan mucho tiempo para, o no tengan ahorita recursos para invertir, pueden entrar por una suscripción mensual, tal como el Netflix, pero en vez de películas ven cursos y ven ahí cómo crear su propia página web, cómo manejar bien las redes sociales. Y quien desee más apoyo, un apoyo más personalizado, por supuesto asesorías y consultorías para las empresas para dar ese impulso en el tema digital. Perfecto, agradecemos en esta mañana a Katiaaman, consultora de marketing digital, una información que está a la mano y que solamente depende de ustedes. Vamos a aprovechar el tiempo en esta cuarentena y hacer que todo esto sea una oportunidad para seguir creciendo. Vamos a reactivar nuestro Ecuador con los mejores profesionales, claro que sí, el día de hoy estuvo presente Katiaaman. 9.24 de la mañana, nos vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más de En Familia. ¡Gracias!